Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TEMEX.TV. Vamos con la información del Estado de México. El alcalde de Catepec, Fernando Vilchis Contreras, recibió esta mañana la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Esto en el módulo del Centro Cultural y Deportivo de las Américas, momento que aprovechó para agradecer a la ciudadanía su participación en las urnas el pasado 6 de junio, con lo que ganó las elecciones para la presidencia municipal para el periodo 2022-2024. Fernando Vilchis y su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta honoraria del DIF municipal, acudieron esta mañana a recibir el biológico de AstraZeneca en el día que corresponde a la letra de su primer apellido, de acuerdo a cómo se programó esta jornada para personas de entre 40 y 49 años de edad. Hasta ayer, en el quinto día de vacunación anticovid-19, en Catepec, 123,546 personas de 40 a 49 años de edad han sido inmunizadas para hacer frente a esta contingencia sanitaria. El lunes fueron aplicadas 24,640 dosis del nuevo módulo de vacunación instalado en las diversas sedes que el gobierno municipal ha habilitado para esta jornada, que arrancó el 24 de junio y va a concluir el próximo 30 de junio. Este martes es el penúltimo día, le decíamos, de vacunación en Catepec para el sector poblacional, por lo que Vilchis Contreras felicitó y agradeció al personal médico que apoya en este programa, coordinado por el gobierno federal y que se complementa con voluntarios de los tres órdenes de gobierno. El alcalde recordó que fue Catepec uno de los primeros municipios del Estado de México en recibir cerca de 200 mil dosis para inocular a mayores de 60 años de edad. El pasado febrero, periodo en el que fueron vacunados más de 180 mil adultos mayores. Una vez pasados los 20 minutos de observación por parte del personal médico, el presidente municipal y su esposa se retiraron sin presentar molestias por la inyección recibida. De esta manera, el alcalde de Catepec acude a aplicarse la vacuna contra COVID-19.